Buenos días, buenos días, Pablo Gerardo Matamoros, televidentes de Hable Como Hable, el canal informativo a esta hora, en vivo, en directo, en la presencia informativa y noticiosa. A manera de resumen, Pablo Gerardo, continuamos aquí en la residencial Real del Campo, municipio, Real del Puente, perdón, Real del Puente, aquí en el municipio de Villanueva, Cortés, donde en las próximas horas se van a dar detenciones, trasciende que son cuatro personas las que se van a detener, trasciende otro elemento importante que aquí estarían los cabecillas de esta red de personas ligadas a lavado de activos, y entre otras informaciones, Pablo Gerardo, trasciende que esta gente, se trata de hondureños, pero quien habría iniciado el negocio sería un ciudadano de origen colombiano, que ya está muerto, pero que habrían quedado estos hondureños con este negocio, propietarios de la empresa Maquilas y más, donde también hemos transmitido con Zul y Calis, que se encuentran en el lugar de los aseguramientos también, y también Pablo Gerardo Matamoros, en las próximas horas se detienen personas, y de acuerdo a información que se maneja ya por el Departamento de Prensa de Hable, como habla Televisión Digital, que serían personas que estarían ligadas con la FARC de Colombia, oiga bien, estarían ligadas, que harían conexiones de negocios o a saber de qué tipo de actividades con este ejército clandestino, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas de Colombia, valga la redundancia, que estarían ligadas estas personas que en las próximas horas serán detenidos. Pablo Gerardo, eso es lo que le puedo informar, pendientes, porque de aquí no nos movemos, nos quedamos aquí en comunicación permanente con nuestro equipo de unidad móvil, para continuar informando de los aseguramientos que se han dado en diferentes partes del Departamento de Cortés, Villanueva, Choloma, San Pedro Sura, específicamente.